¿Qué es Beto Coral? No lo soy. Yo soy más tirando es a la razón y pues a la lógica, defender la lógica, la razón. Beto simplemente lo que está haciendo en este video es diciéndole a la gente, a los petristas, a la gente de izquierda, a la gente que no le gusta Semana, qué es lo que realmente pasó, o sea, para él qué fue lo que pasó. Y él dice que simplemente la revista Semana incumplió a los lineamientos de la comunidad y que por eso fue que le quitaron el canal. La verdad, él todavía no sabe eso. Él simplemente se está basando en que en un video no está contenido porque el canal no está disponible. Y si nos ponemos a buscar la cuenta de Semana, tampoco aparece. Aparece, lógicamente, ahí aparece un anuncio. Si tú le das al enlace de la revista Semana, que yo lo tengo, pues sale que el canal no está disponible. El caso es que, amigos, que Semana dice que esto es un hackeo. Es posible, o sea, porque se han visto muchos casos. Yo ya hice un video sobre eso. Pero él, Beto Coral, no puede afirmar de que simplemente YouTube está silenciando Semana porque es mentirosa. Porque todavía no sabe si fue por lineamientos. Él no sabe realmente qué tipo de falla o qué tipo de delineamiento incumplió Semana porque pudo haber sido, hombre, de pronto un video muy violento. Pudo haber sido también de que de pronto puso contenido que no era acto para de pronto algunas ciertas edades. También puede ser porque hay videos que quizás generen odio, como hace el señor Beto Coral con sus videos, que a veces también Semana hace sus videos también. Yo también a veces puedo decir que a veces los hago, pero realmente él no puede basarse realmente a decir de que no. Lo que pasa es que esta semana lo corta porque está en contra del gobierno de Petro. No, la verdad es que él no puede decir eso porque no tiene ni idea. Lo que está diciendo son puras mentiras. Inclusive, hasta YouTube lo puede joder por eso. Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal. Dale like a este video y nos vemos.